está abierta la ventana virtual del taller del mecánico franco franco tools continuamos con nuestros temas sobre el montaje de las juntas de cabeza de culata en cada uno de los materiales en que son fabricados en esta oportunidad hablaremos de una junta que está diseñada para compensar las situaciones de deformación de cabeza y de monobloc porque se puede llegar a deformar una cabeza y un monobloc porque el calor a los que están sometidos sobrepasan el valor del margen al que están diseñados los motores y al pasar ese margen entonces sobrepasa también la resistencia de los materiales los cuales reaccionan y terminan deformándose esto es muy común en los motores modernos entonces al revisar una cabeza de culata como la que tengo en este momento siempre que desarmemos el motor debemos comprobar la planicidad de la superficie si por alguna razón el motor fue sometido a más calor del necesario pues vamos a obtener que hay una deformación deformación que siempre la estaremos verificando a nivel de nuestros talleres con unas galgas recuerde que el valor máximo que hoy en la mayoría de los motores se permite no va más allá de cinco centésimas de milímetro algo menor a un cabello humano debemos comprobar tanto cabeza y en los motores modernos que están fabricados los monobloc en aluminio también debemos comprobar la planicidad del monobloc el fabricante que determina una vez se pasaron esos límites que nos ha recomendado de cinco centésimas recomienda cambiar la cabeza cambiar el monobloc lo que generaría unos costos muy altos a la hora de hacer este proceso de reparación del motor que se puede hacer podemos recuperar para poderlo recuperar entonces necesitamos tener en cuenta lo siguiente uno saber cuánto fue cuánto es la deformación del monobloc o de la cabeza una vez tenemos ese dato también debemos comprobar el calibre de la junta que estamos quitando del motor pues al fin y al cabo la junta hace parte del volumen de la cámara de combustión lo que determina también la relación de compresión de dicho motor si variamos esa relación de compresión pues vamos a tener fallas en el funcionamiento del motor entonces ya tenemos ya sabemos cuánto es lo máximo que está deformado cabeza o monobloc el calibre de la junta y ahora también debemos hacer la siguiente comprobación entonces debemos medir la altura de la cabeza teniendo ya ese valor pues lo tomamos muy en cuenta y lo compora comparamos con el valor que nos debe definir por fabricante de motor que debe ser la altura de cabeza esto también nos permite a nosotros determinar algo si la cabeza ya fue rectificada o se encuentra todavía en condiciones originales una vez tenemos los valores entonces el rectificador puede proceder a eliminar una determinada cantidad de material sobre la superficie no más allá de lo que está deformada la jugada la cabeza o no más allá de lo que está deformado el monobloc sabiendo esto cuánto es lo que se le ha eliminado vamos a buscar una junta que tenga un calibre un valor de espesor ligeramente mayor al de la junta original y que va a compensar lo que le fue eliminado a suelo y a cabeza lo preferible fuera que se usarán juntas nuevamente con características en sus materiales como la junta que fue eliminada en este caso junta totalmente metálica pero recordamos algo estas son juntas que son supremamente exigentes en cuanto a la rugosidad en cuanto a la planicidad y también en lo que tiene que ver con el ajuste y característica de los tornillos que ajustan la culata contra el monobloc algo que en el momento de la reparación no siempre se cumple o es muy difícil cumplir cada una de estas características por eso una junta metálica sería el elemento que nos generaría muchísimo problema de filtraciones y de un sellado deficiente es por eso que fraco recomienda usar juntas metaloplásticas porque se van a acomodar de manera mucho más fácil a esas condiciones de rugosidad a esas condiciones de apriete y al tener una junta que es ligeramente más gruesa podemos compensar nuevamente el valor del volumen de la cámara y lo que tiene que ver con su relación de compresión para que el motor funcione correctamente bien una vez hemos podido recuperar la planicidad del monobloc y de la cabeza de cilindros y tenemos la junta de culata en el calibre que se necesita pues procedemos a la instalación de dicho producto a la instalación de la cabeza de culata y de esta manera también podemos entonces garantizar que los puntos de distribución no se habrán variado y nuestra cadena nuestra correa o la cadena que vayamos a utilizar entonces cumplirá la especificación para el armado del motor y no tendremos problemas de sincronización mis queridos amigos espero haber contribuido en su conocimiento y si le gustó este vídeo dale like y suscríbase no olvide que en nuestras redes sociales nos encuentra por youtube y facebook como fraco empaquetaduras instagram y twitter como fraco coloquia ha sido todo un placer y los espero en una próxima que estén muy bien suscríbete